Hoy hablaremos del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad mental que no tiene cura. Lamentablemente no tiene cura, pero existen fármacos que lo que van a ayudar es a retrasar el empeoramiento de la enfermedad. En el Alzheimer vamos a ver que la persona va a tener un problema, que es que no va a captar o no va a retener información nueva. Peor aún, en los casos que van empeorando con los años, van a empezar a olvidar información ya obtenida hace años. Van a olvidar a familiares, van a olvidar lugares, van a olvidarse su nombre, van a estar desorientados, van a querer estar en una época que vivieron hace muchos años. E incluso en casos muy graves se ha dado que se han olvidado hasta de respirar. Sabemos que la respiración es una función autónoma, pero hay personas que se olvidan hasta de respirar, siendo fatales evidentemente porque van a desencadenar en la muerte. Esta enfermedad ha sido diagnosticada recientemente, hace alrededor de 20 años nada más recientemente. Y es un tipo de demencia que causa problemas en la memoria y en el pensamiento, y que van a empeorar con el tiempo. Se dice que un Alzheimer temprano es aquel que se da antes de los 65 años, es conocido también como Alzheimer precoz. Una manera, como les dije, de tratar a este Alzheimer, si bien es cierto, son fármacos que como ya dije a un inicio no van a curar, pero sí van a retrasar que esta enfermedad progrese de manera mucho más rápida. El fármaco normalmente que se utiliza se llama donepecilo, muy utilizado, y lo que va a hacer es que va a ayudar a que el paciente retrase esos síntomas, esos síntomas que ya no recuerde absolutamente nada de su familia, que no recuerde nada de sí mismo, sino que como que se estanque hasta donde había empeorado la enfermedad por mucho tiempo. Ojo, este fármaco, vuelvo y repito, por eso es que estoy siendo tan incisivo en esto, no es que lo va a mejorar. Es como que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico. Si el paciente ya se había olvidado su nombre y estaba por olvidarse su apellido, bueno, se va a quedar así. Si estaba por olvidarse su apellido ya no se va a olvidar, va a quedar ahí tal cual, estancado por un tiempo. No es que al darle el fármaco ya se va a acordar de su nombre, que no se acordaba, no. Eso no va a pasar. Lo que hace esta enfermedad es disminuye la acetilcolina. Esto es básicamente el principio de esta enfermedad. Disminuye la acetilcolina en el cerebro. ¿Cuáles son los síntomas? Va a haber una dificultad para almacenar información reciente, ya aprendida o información anterior. Va a haber una pérdida de la memoria, la parte que estoy mencionando. Va a afectar el aprendizaje. Va a haber una desorientación. Va a haber una dificultad para hablar. Puede haber dificultad para caminar. Incluso pueden desaprender de caminar. Va a haber una pérdida de la fluidez del habla. Puede haber inquietud, agresividad en algunos casos. Y también puede haber alteración del gusto. ¿Qué cuidados se le podría dar a una persona que tiene Alzheimer? Bueno, los cuidados van aunados a cinco cosas. El quinto es básicamente un cuidado paliativo. Vamos con el primer cuidado. Vamos a darle lo que es orientación de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos en casa una persona con Alzheimer, lo que tenemos que hacer es personalizar el lugar donde él más esté. Ejemplo, una sala. Ejemplo, su habitación. Personalizarla. ¿Qué quiere decir? Llenarla de recuerdos, de fotos, de imágenes, de audios, no sé, de música. Cosas que hagan que él recuerde su presente. Y su pasado. Reminiscencia. Hacer recordar de forma verbal hechos de su pasado. Tres. Estimulación sensorial. Por ejemplo, estimular todos los días a un paciente que tiene Alzheimer. Como por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver a nuestro paciente por la mañana. Todos los días abrí, por ejemplo, ventanas, abrí cortinas y darle los buenos días. Haciéndole ver, haciéndole entender que es hora de levantarse, que comenzó un nuevo día, etc. Validación. Validación. Que es el cuarto cuidado. La validación significa que nosotros de alguna forma tenemos que seguirle la corriente a todo lo que dice el paciente y no darle la contra. Me refiero en cuanto a lo que él perciba. Voy a poner un ejemplo. Hay pacientes que a su cuidador, a su enfermero o enfermera podría decir, oye, tú eres mi hija, tú eres Petronila. Un error sería que el enfermero o enfermera le diga, no, yo no soy tu hija, soy tu enfermera. Lo que se tiene que hacer aquí es validar lo que él está diciendo. Y tendríamos que decir, sí, hola papá, intentar mantener una conversación con el paciente. Y por último, el número cinco, son los cuidados paliativos que se le debería dar a un paciente ya en estado final. Estos cuidados paliativos son cuidados simplemente de la sintomatología o cualquier cosa que aparezca.